La prensa española dice adiós a Ronaldo y a una era, del Real Madrid Cristiano Ronaldo protagoniza las portadas de los principales diarios deportivos españoles tras su fichaje por el Juventus y es despedido con nostalgia, ya que, no habrá otro igual, y, coinciden los diarios, marcó una era en el club blanco. El diario, marca, abre su edición de hoy con una portada doble con los 451 goles que marcó Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. En ella aparecen todos los escudos de los equipos que sufrieron los tantos del delantero portugués y, por ello, marca, lo despide con nostalgia, no habrá otro igual, ya que, se va Cristiano, la leyenda de los 451 goles. En sus páginas interiores, marca, habla de, siete fin de una era, y narra paso a paso cómo se gestó el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus. Además, da protagonismo a la carta de despedida del delantero portugués al Real Madrid catalogándola de, carta de amor, y habla de, oro puro, con respecto a la trayectoria de Cristiano Ronaldo en el equipo madridista. El otro, diario deportivo de Madrid, AS, le dice adiós a Cristiano Ronaldo, chao, Cristiano, fue bonito mientras duró. Aparte, publica un fragmento del adiós del portugués, donde Cristiano Ronaldo califica los años jugados en el Real Madrid y vividos en Madrid como, posiblemente, los más felices de mi vida. Cristiano ya es de la Juve, así cuenta el diario La Noticia del Fichaje, que también relata la cronología de cómo se fraguó la contratación de Cristiano Ronaldo por la Juventus. AS publica el comunicado del Real Madrid y la carta de despedida de Cristiano Ronaldo, además de una serie de duits de los jugadores del conjunto blanco despidiéndose del delantero portugués. Las portadas de los diarios deportivos en Cataluña también se hacen eco del fichaje de Cristiano Ronaldo por la Vecchia Signora. Mundo Deportivo, hace un juego de palabras con un, CRSTT, aludiendo al mote de Cristiano Ronaldo, CR7, pero en italiano. En sus páginas interiores alude la dios del portugués con un, siu a la Juventus, haciendo referencia al famoso grito del jugador que lo utiliza para celebrar sus éxitos deportivos. Como en los diarios madrileños, Mundo Deportivo, se hace eco de la carta de despedida de Cristiano Ronaldo y del adiós de sus compañeros madridistas. Una novedad que instala el periódico catalán es la comparativa de títulos con Messi definiéndola como, un duelo eterno. Shock cristiano, así abre su edición el diario, Sport, que dice que el Real Madrid, se queda sin referentes tras su adiós y el de Zidane. El medio catalán cuenta el fichaje de Cristiano Ronaldo titulándolo con un, CR7 dinamita en Madrid. También da importancia a los títulos conseguidos por Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, con un, coleccionista de récords. Por último, refleja las reacciones de la, despedida madridista y bienvenida turinesa. EFOS Cristiano Ronaldo Juventus Real Madrid Deportes.